¿Qué país será invadido este mes por trillones de insectos? Trillones de cigadas periódicas, miembros del género de las cigarras, están a punto de emerger del suelo para cumplir su ciclo vital de apareamiento y muerte. Este fenómeno, conocido como hedon de cigarras, ocurre cada 13 o 17 años debido al surgimiento simultáneo de dos poblaciones de cigarras que se juntan, formando un enjambre que se extiende por gran parte del territorio estadounidense. Estas cigarras estarán en la superficie durante semanas antes de reproducirse y luego morir, según investigadores de la Universidad de Connecticut. Se estima que podrían ser trillones de estos insectos caminando por todo el país. Las cigarras se verán principalmente en partes de Illinois y Iowa, así como en partes de Kentucky, Missouri, Arkansas, Tennessee, Mississippi, Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia.